¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Una crampa. Una crampa. ¿Cuándo has visto un coyota que sigue en la calle? ¿How do we look? ¡Unload on these niggas, Kevin! ¡Unload! ¡Unload on them niggas! ¡Ah, that nigga too! ¡This nigga! ¡Ah! ¡Give it to that nigga! ¡Give it to that nigga on the left! ¡Ah! ¡Ah! ¡That nigga! ¡Drop nigga! ¡That nigga cut me off! ¡Nigga! ¡You too nigga! ¡Ah! ¡Drop that! ¡Drop that motherfucker! ¡Drop that nigga! Top 5 momentos. Número 1 Bob Esponja montando motocicleta ATV. Número 4 Cocodrilo explotando. Número 3 Coronel Whatsapp. Número 2 se convirtió en una motocicleta pero con un sonido de pedos en un motocicleta. Número 1, es una rana sentada frente a la casa mientras disfruta de una mala comida y la rana puede traerla de poder hablar. Número 2 ¡Ah! 5 Vol Carlo Veneno 1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!